Señor Alcalde Municipal Juan Fernando López y Corporación Municipal, autoridades y funcionarios del Estado, señor Cónsul de México, miembros y representantes de entidades cívicas y culturales, reinas de belleza y de los pueblos originarios, señores miembros de la prensa, hermanos y hermanas en Cristo. A diferencia de otros años, celebro este Tedeum con ánimo trepidante. Miro los desfiles, las múltiples actividades culturales y lúdicas, comerciales y protocolarias que se desarrollan con ocasión del aniversario de la independencia. Y me pregunto sinceramente, ¿cómo es posible llevar adelante todas estas actividades en honor a la patria si algunas de las instituciones que dan fundamento a la patria están bajo serio cuestionamiento? Quien observa los festejos podría pensar que estamos bien, pero la realidad es que la institucionalidad del Estado está en una gran crisis. Y además de la lectura política que se puede hacer de esta situación y que se hace en los medios y en todos los lugares, hay una lectura teológica de lo que nos está pasando de esta crisis. Las instituciones, sean públicas o privadas, funcionan en la medida en que las personas que las habitan y las hacen funcionar tengan un sentido moral, se sientan responsables ante Dios y ante la sociedad. Pero el ser humano es pecador, es proclive al egoísmo, a la ambición, a la codicia, a la violencia, como nos lo ha recordado hoy el apóstol Santiago. El hombre y la mujer en política no dejan de ser pecadores. Si se dejan llevar de la ambición, buscan el poder y no el servicio. Las instituciones que articulan la comunidad política quedaron establecidas en la Constitución. Pero si las personas que pueblan y hacen funcionar esas instituciones se dejan guiar de la ambición y la codicia, la vida política democrática y el Estado de Derecho colapsan. El pecado humano trae también al traste la institucionalidad política del país. Se guardan las formas, pero el entramado está podrido. Hay una fachada de pulcritud legal, pero detrás se esconde el manipuleo interesado. El hombre político también es pecador y en cierto momento deberá rendir cuenta no sólo ante la justicia, sino ante Dios. En la coyuntura actual, la mirada está puesta en el proceso electoral y las acciones del Ministerio Público. Sus autoridades más conspicuas dicen que cumplen con su deber de investigar las denuncias que ciudadanos han presentado contra algunos partidos aduciendo anomalías e irregularidades en su formación. Ojalá que todas las denuncias de ciudadanos recibieran atención tan cumplida. La explicación es nítida, pero la opinión generalizada es que detrás de la formalidad de fachada se esconde la instrumentalización del Estado para lograr intereses particulares. Es opinión común que los delitos que han sido denunciados afectan a todos los partidos, pues lamentablemente la corrupción y la negligencia son males generalizados. La justicia se instrumentaliza al servicio del poder y de intereses sectoriales, así sea a precio de ignorar la voluntad popular manifestada en las urnas. La integridad del proceso electoral es la institución básica de la democracia. Puesto que el proceso electoral, tal como está diseñado, ha sido difícil de corromper, ahora lo torpedean de otras formas para que rinda los resultados que algunos interesados desean. Para ese fin, se instrumentaliza el sistema de justicia para que sean jueces quienes determinen los ganadores del proceso electoral. la resistencia ciudadana será capaz de detener ese colapso institucional. Pero si hoy la mirada, pero si hoy está en la mira la integridad del proceso electoral, hace apenas ocho años la atención ciudadana detectó la instrumentalización del Estado en el organismo ejecutivo. La crisis llevó a la renuncia del presidente y vicepresidente. En otras ocasiones, la instrumentalización del Estado se detectó en el legislativo. Ya fuimos testigos hace varios lustros cómo el legislativo convocó un referéndum de autodisolución con elecciones anticipadas. Y no faltan las ocasiones en las que la corrupción se vuelve intolerable en los gobiernos municipales. Es decir, y este es quizá el pecado más grave que hoy debemos confesar ante Dios, la corrupción, la instrumentalización del Estado para fines ajenos al bien común, es parte de la cultura política en la que vivimos. Se da y se ha dado en todos los organismos del Estado. Toleramos, toleramos, y esto ya es malo, un cierto grado de corrupción y de negocios turbios en la administración pública y en los negocios privados. lo damos por descontado. Como dijo memorablemente un funcionario internacional hace ya varios años, en Guatemala no hay obra sin sobra. Puesto que estamos ante Dios, debemos reconocer nuestro pecado. pero, ¿no son acaso los funcionarios públicos que sucumben a la seducción del poder, de la codicia y de la ambición personas que fueron ciudadanos de a pie unos años antes? ¿Acaso la trampa, la picardía, la corrupción no son parte de la cultura y se vuelven notorias cuando se dan en la visibilidad de los puestos públicos? Es necesario combatir el pecado que surge de la ambición, de la trampa, la corrupción desde cada uno de nosotros. No es un partido político el que acabará con la corrupción. No es un mesías político el que devolverá el sentido del bien común. es la conversión de todos los ciudadanos y funcionarios a Dios y al sentido moral de nuestras acciones lo que traerá la renovación radical de nuestra cultura social y política. Solamente una ciudadanía con sentido ético, con celo por la justicia y la honestidad hará que tengamos una política con sentido moral. De una ciudadanía con sentido ético surgirán funcionarios probos. La memorable sentencia de Jesús cuando tuvo que decidir como se leía hoy en el Evangelio cuando tuvo que decidir si se pagaba o no el tributo al César la sentencia de Jesús den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esa sentencia no significa como tantas veces se dice que el César y la política por una parte no tienen nada que ver con Dios y la Iglesia por la otra. La separación del Estado y la Iglesia cuando se interpreta como separación de Dios y la política solo lleva a la irresponsabilidad ética en política. La verdadera interpretación es otra. El Estado y Dios no son rivales entre sí porque no están a la par. A cada uno Estado y Dios César y Dios a cada uno se le puede y se le debe dar su lugar su respeto su honor pero el César le debe dar cuentas a Dios de su actuación la política es responsable ante Dios por lo tanto en esta grave situación que atraviesa nuestro país llamo a los políticos y funcionarios del Estado recuerden que deben dar cuentas a Dios de su gestión los ojos de los ciudadanos están puestos en los actores que intervienen desde dentro y desde fuera en el gobierno del Estado llamo a la conversión a aquellos funcionarios públicos y ciudadanos que se olvidan de la ética en su acción política y administración pública en nombre de Dios conviértanse de su ambición de la búsqueda del poder para satisfacer intereses particulares y sectoriales sirvan al bien común mantengan la institucionalidad democrática servidores públicos y ciudadanos que actúan con perversidad dejen de actuar torcido actúen rectamente Dios a quien queremos dar gracias se lo exige y les pedirá cuentas Guatemala lo agradecerá gracias